Hay distintos mecanismos para garantizar la paridad de las mujeres en materia electoral. Uno de ellos es incluir el criterio poblacional para asegurar que sean mujeres las que encabecen las planillas a los gobiernos municipales en las ciudades más importantes de Jalisco en los comicios de 2024, informó la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC, Paula Ramírez. La presidenta del organismo electoral informó, por otro lado, que este martes se entregarán al Congreso los resultados del foro que llevó a cabo la semana pasada el Observatorio para la Participación Política de las Mujeres. El documento incluirá las opiniones técnicas de las instituciones que forman parte del observatorio que preside el IEPC y las transcripciones de las y los ponentes. Estamos en este momento justamente analizando estas reglas de paridad y sí estamos basando valorando el tema de los bloques que están asociados, digamos, con la importancia de los municipios, con la importancia demográfica, la importancia económica, la importancia política. Es mi opinión o es mi percepción que hay una, digamos, una visión positiva en ese sentido, pero yo no me atrevería justamente a adelantar nada porque este es el momento del Congreso. El Congreso del Estado solicitó una consulta al Observatorio para la Participación Política de las Mujeres antes de votar un paquete de reformas electorales en el que se dejaba en un segundo plano el criterio poblacional, lo que para colectivos de mujeres y representantes de Morena, Hagamos y Futuro significaba un retroceso. Paula Ramírez, presidenta del IEPC, dijo que los integrantes del observatorio expresaron sus puntos de vista y ahora será el Congreso local quien deba tomar una decisión en los siguientes días. Fue un ejercicio de deliberación de alta especialización técnica que tuvo, que ha tenido la finalidad de contribuir para que se construya la mejor ruta jurídica para alcanzar ese propósito que es la paridad sustantiva. Nadie está poniendo en consulta si debemos o no alcanzar la paridad sustantiva, que es el derecho que perseguimos. Estamos viendo la forma de cómo mejor proveer ese derecho. Las diputadas regidoras y representantes de partidos que se oponen a la reforma electoral que presentaron MC y PAN advirtieron que de no estar satisfechas con los cambios que haga la legislatura jalisciense al Código Electoral, podrían presentar una controversia legal para echar abajo las reformas. UDG TV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.